En el mundo hay países que actualmente tienen una ideología pero que en los próximos años van a cambiar a otra opuesta. Veamos 7 países que van a cambiar de ideología. Canadá cuenta como máximo dirigente a Justin Trudeau. Este presidente progre tiene los días contados en el gobierno ya que la aprobación de la gente está bajo mínimos. Las próximas elecciones las ganarán los conservadores. Portugal actualmente es un país de ideología socialista ya que tiene como presidente Antonio Costa. Todos los sondeos dan una previsión de un cambio futuro por la centro-derecha. Noruega actualmente tiene en el poder al partido laborista con Jonas Garstor. Se cree que cuando existan elecciones se producirá un cambio en el gobierno futuro por los conservadores. Chile cuenta como presidente a Gabriel Boric de izquierda. Su aprobación está bajo mínimos. Lo que es casi seguro que en las siguientes elecciones las gane el partido republicano de ideología opuesta. Colombia actualmente cuenta como presidente a Petro, socialdemócrata. Su imagen actualmente está muy mal valorada por la ciudadanía. Lo que augura un cambio de ideología en el país cuando existan elecciones. España tiene como presidente a Pedro Sánchez de ideología socialista. Su gobierno tan desastroso en cosas como economía, sociedad o corrupción hace que tenga los días contados en favor del Partido Popular que se asegura la victoria en los próximos comicios. Perú actualmente cuenta como presidente a Dina Boluarte de izquierdas. Las encuestas dicen que cuando hayan elecciones en el futuro la victoria se la llevarán los conservadores. ¡Gracias!